El que lo guíe, que le dé toda la sabiduría para poder dar esa palabra, que es lo que necesitamos, palabra de Dios, y desde mi guatelinda, de guatelinda para el mundo, ven, pereza, la palabra, bienvenido hermano de Dios. Gloria a Dios. Ahora usted también diga, este también es Hijo de Abraham. Veámanlo. Porque dice la Escritura que todo aquel que tiene fe y que cree en el unigénito Hijo de Dios, eso fue lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Ese también es Hijo de Abraham. Oiga, bienvenido hermano, diámenes usted, echa a mover sus fes. Ahí usted empieza a ser también Hijo de Abraham por la fe. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Yo siempre he dicho una palabra, y que en este momento le vamos a pedir del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Hermano, pedir del Espíritu Santo no es que en el instante usted lo va a recibir. Sino que es una petición que usted se le va a poner a Dios, y usted le va a decir a Él, prepárame para ese momento. Porque en verdad, cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, Él empieza a cambiar muchas cosas. Él empieza a hacer la obra maravillosa en nosotros, y no es el hombre que nos va a cambiar, sino que es el Espíritu de Dios. Dime adorar a 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 Dios. Él vino a mi vida, en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón, por la que vivo que es. Dime adorar a Dios. Dime adorar a Dios. Dime adorar a Dios. Padre bendito, en este momento pedimos que seas Tú. Enviándonos, Señor, en nuestro Espíritu Santo a nuestra vida. Y que sea Él que nos toque. Padre, dice tu palabra que cuando el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, Él nos guiará hacia toda verdad. Y si el Espíritu es libertad, dice tu palabra también, Señor, seremos verdaderamente libres, seremos verdaderamente libres para glorificarte, libres para bendecirte y libres para declarar en tu poder, libres para declarar que tú eres el gran yo soy, el alfa y la omega, el gran yo soy, el que me dice a mí, no te dejaré y te desampararé. Hoy yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y yo creo, Señor, en esa promesa que tú estás con nosotros, llénanos, por favor, satúralos con tu presencia y permítenos glorificarte con todo el corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Aleluya, Isaías 43. Qué maravilloso, hermanos, es poderos saludar a ustedes. Saber de que Dios se ha estado mostrando de una manera muy, pero muy especial. Y nos da esta oportunidad de congregarnos. No solamente para vernos, amén, sino que también para declarar que la grandeza de Dios se ha demostrado en nuestra vida. Amén. Cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer los dos versículos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso uno y el verso dos. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo todos juntos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, informador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anhelarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a ir a Hechos, todos juntos. Vamos a ir a Hechos, todos juntos. Desde el verso seis. ¿Lo tenemos todos juntos? Hechos uno, seis. Dice así. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿No tiene? Uno, dieciocho. Capítulo uno, hermano. El siete. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, ahí está el ocho, poder, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué dice ahí? No dice Pentecostal, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dios, tome su lugar. Vamos a hablar en esta noche de fe. Vamos a hablar de fe. Porque cuando usted dice, tengo fe, no es solo cantar el canto que canta el hermano, yo no sé si es chileno al fin o es peruano. Yo creía siempre que era peruano, ¿verdad? Pero dicen que es chileno, Roberto Oriana. ¿Verdad? Pero hasta aquí me viene a enterar que era chileno. Y porque habla, casi todos allá, hablan casi parecido, ¿verdad? Un poquito así el tono de nuestros hermanos peruanos. Y los hermanos bolivianos. Amén. Y dice, tengo fe. Y esto, hermanos, no es únicamente cantar por cantar. Sino que lo que en verdad la Biblia nos está hablando a nosotros de que tenemos que creer en un Dios poderoso. En un Dios que hizo los cielos y la tierra y no solamente se quedó en eso. Sino que Él dijo, yo estaré contigo. Adán y Eva hablaban con Dios. Porque el plan de Dios era de que ellos iban a ser la simiente de toda la generación de todo este mundo. Ellos iban a ser los padres eternos y fueron los padres siempre, porque de ahí viene todo. Pero el propósito que Dios tenía con ellos no era que se quedaran solamente en el jardín. Sino que ellos tenían que expandirse y me imagino que así iba a expandirse también en el jardín. Porque Dios lo que no quería era que el hombre trabajara. Sino que viviera de la velación que Él iba a proveer en todo el tiempo. Y vemos en este caso que sucedió algo en el camino. Usted sabe el tropiezo que viene a cualquiera de nosotros. Es el mismo que usted puede tener. Ahora lo que yo le puedo decir a ustedes es que nosotros no tenemos que ser tropiezo para nadie. Porque cuando usted es el tropiezo para alguien, para que no crezca en la iglesia. Entonces usted se está promoviendo usted mismo a ser piedra. Y dice, hay una palabra, no me acuerdo el texto, dice hermano Reyes que siempre tengo que decir con los contextos. Pero dice esta escritura de que si el río corre pero se pone una piedra, ahí ¿qué hace la piedra? Supuestamente tendría que detener el río. Pero no. Lo que hace es que el río se parta. Y hay un canto que dice, quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Si el agua se estanca, no podrá correr. Y nos da hablarlo en el sentido espiritual. Porque como les digo, si ponemos la piedra, la piedra no va a tapar el río. Porque el río siempre va a correr y va a buscar donde hacer su cauce. Ahora lo que yo le puedo decir a ustedes es lo que estaba diciendo el libro de Isaías. A veces nosotros, hermanos, tenemos tropiezos por nosotros mismos. Nadie puede decir, ah, es que yo caí porque el hermano a mí me miró mal. Yo siempre he dicho esta palabra. Que no voltee a ver a su hermano. Y usted no sabe en qué situación está viviendo el hermanito. Usted no sabe en qué situación está viviendo el amigo. No sabe. Aún hasta los patrones. A veces vienen bien enojados al trabajo. Y empiezan a querer reventar con el primero que se les atraviesa en el camino. Y no sabemos qué les sucedió ahí en casa. Eso es el problema que nosotros siempre vamos a partir con la primera piedra. Queremos ser un David. Que con una piedra derivó al gigante. Y esto es lo que la Biblia nos dice. Que tengamos cuidado. Nos habla en el libro de Santiago. Ahí nos dice muchos, muchos, muchos consejos. Que tengamos cuidado con la palabra que vayamos a decir. Y lo mismo dijo el proverbista. Que tenga cuidado usted. No hable cuando esté enojado. Tampoco hable cuando esté emocionado. Cuando esté tan contento. Porque cuando usted está tan contento, tan alegre. Usted hace promesas que nunca las va a cumplir. Y eso no le voy a decir. Ay hermano, lo estoy diciendo por usted. No, lo estoy diciendo por mí. Y por eso tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros prometamos algo. Dice la escritura. Si a Dios prometemos algo. No tardemos. En cumplirlos. Porque nadie. Oye bien. Si usted hizo una promesa. Pero no le cumplió a Dios. Oh, usted está metiendo problemas. Yo me estoy metiendo problemas. Y esto es lo que quiere. En primer lugar Dios. Que nosotros. Procuremos con diligencia. Ser aprobados ante su presencia. Y voy a meter un poquito de esta sal. Aquí en esta sopa. Para que usted me vaya entendiendo. Yo no puedo cambiar a nadie. Porque no soy ningún ser supremo. Yo lo que puedo hacer a ustedes. Predicar en la palabra. Y el que se encarga de hacer los cambios. Se llama Espíritu Santo. Cuando usted permite. Que el Espíritu Santo. Entre en su vida. Usted cambia. Su vocabulario. Usted cambia. Su semblante. Usted cambia. Todo lo demás. Pero quien se encarga de eso. El Espíritu. Santo. Entonces. Por lo menos le leía a usted. En el libro de Hechos. Cuando Jesús. Le dijo a los discípulos. Que tenían que reunirse. En un lugar. Y les dijo. Ustedes se van a reunir. En ese lugar. Alto. Ahí van a estar. Y se van a estar. Adorando. Orando. Declarando. Lo que han hecho. Y de repente. Vino un estruendo. De los cielos. Y que sucedió. Ustedes saben bien la historia. Cayó sobre ellos. El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo. ¿Para qué fue dado? Para darles poder. ¿Verdad? Manos Reyes. El Espíritu Santo. Fue para darnos poder. Hermano. Y por eso es que. La oración que hicimos. Es pedir el Espíritu Santo. Porque cuando usted. Tiene el Espíritu Santo. De Dios. Usted va a recibir. Poder de Dios. No solo poder. Para poder decir. Al hermano. Haga esto. No, no, no. No. Sino que para declararle al enemigo. La guerra total. Porque cuando usted no tiene el Espíritu Santo. El enemigo busca siempre cabida en usted. Busca portillos. Busca puertas. Y nosotros mismos se la damos. ¿Por qué? Porque estamos faltos de entendimiento. Y por eso la escritura dice. Si el Espíritu Santo os libertara. Seréis verdaderamente libres. Y esto es lo que nosotros queremos hermano. Que el Espíritu Santo trabaje. No solo en uno de nosotros. Sino que trabaje a nivel mundial. Las iglesias de todo el mundo. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Que él va a ser el que nos va a guiar. Hacia toda verdad. Él es el que nos va a dar siempre. La fuerza necesaria. Para no le caer. Una de las cosas que Jautías tenía. Uno de los profetas menores. Era de que aquel hombre hablaba con Dios. Oiga bien. Y cuando él hablaba con Dios. Dios le decía. Haz esto. Y decía. Ay si me estás mandando algo. Que yo no quiero hacer. Y que pasaba. Lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque era mandato del Padre. Por eso en el libro de Marcos. En el capítulo 16. Dice. Jesús. Ir por todo el mundo. Y esto es lo que nosotros vamos a entender hermano. Que ir por todo el mundo. No necesariamente tenemos que ir personalmente nosotros. Yo irme al Japón. Irme al África. Irme aquí. Irme allá. No hermano. Si es otro que va a poder hacer ese trabajo. Porque si en este momento el pastor me dice. Rubén. Alistar tus maletas. Te vas a ir para el África. Yo cayendo allá hermano. Me voy a quedar mudo. Si ya no hablan español. ¿O no? ¿O no? ¿Y si yo empiezo a predicar en español? ¿Me van a entender? No. Y para eso Dios ha estado preparando gente. Para que vayan a ciertas partes. Y son los misioneros que se han enviado. Lo mismo. Estados Unidos. México. Y ahora Guatemala. Guatemala. Han sido uno de los precursores. Grandes. En enviar misioneros alrededor del mundo. Su país lo ha hecho. Aleluya. Su país lo ha hecho. Gloria a Dios. Su país lo ha hecho. Pues bendito sea el Padre. Que está trabajando. Porque a eso nos ha enviado el Padre. Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. ¿A quiénes primeramente? ¿A quiénes primeramente? ¿A quiénes primeramente? ¿A quiénes primeramente? Oiga bien. Jesús dijo la palabra. Y lo dijo en este tono. Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué dijo esta cosa? Porque a Él no lo quisieron recibir. Pero ¿dónde fue el ministerio de Jesús? Fue en otra tierra. No. Fue con los suyos. En su tierra. Ahí fue el ministerio de Él. Y por eso dijo Él. Nadie es profeta en su propia tierra. Porque no lo aceptaron. No creyeron que Él era enviado del Padre. No creyeron que Él venía del cielo con un mensaje maravilloso. Preparando a la gente para que todo aquel que en Él creyera en aquel entonces fuera salvo. Pero para que Jesús llegara a tener el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Tuvo que meterse en sacrificio. Y cuando se metió en sacrificio, oiga bien. Oiga bien esta palabra. Él fue solo. Ahí no fueron los doce discípulos. Ahí no fue la gente que lo seguía a Él. No. Ahí fue solo. Por eso cuando usted vaya a pedir el Espíritu Santo, hermano. Si usted quiere hacerlo, hágalo solo. Y pídale al Padre que le dé esa fuerza. Porque nadie va a pelear la guerra si no es usted. Yo no voy a pelear la guerra suya. No. Aunque lo ame tanto. Aunque lo quiera tanto. Aunque lo aprecie tanto. Yo no voy a pelear su pelea. Yo no voy a sufrir por usted. Yo no voy a recibir la bendición que Dios trae para usted. En mi vida. Porque a cada uno Dios le va a bendecir lo que es su parte. Y de ahí es que parte la fe. De ahí vamos a llegar hasta Efesios. Donde dice que el que tiene fe. Podrá decirle a tantas cosas. Fuera. Fuera. Santiago nos dice que si tenemos el Espíritu Santo. Vamos a poder refrenar nuestra. Vamos a poder refrenar nuestra. Visión. Vamos a poder refrenar nuestras. Vamos a poder refrenar nuestros. Para que no nos lleven a lugares que no debemos. El Salmo 1. El Salmo 1 que es muy conocido de nosotros. Y tendría que ser uno de los que tuviéramos nosotros de memoria. Porque dice bienaventurado el varón. Oiga bien que no anduvo con los montoneros. Que no anduvo con los vagos. Que no anduvo con los de aquí. Con los de allá. Sino que su delicia estaba con aquel que daba la bendición. Y en él medita de día y de noche. Miren que maravilloso hermano. Seguimos. Vamos a continuar. Siempre el libro de hechos. Capítulo 2. Verso 38. Y le voy a invitar a que usted lo lea por mí. Léalo fuerte hermano. Pedro del Espíritu. Pedro del Espíritu. Si bauticicé. Cada uno de vosotros. En el nombre del Espíritu. La perdón de los pecados. Y recibiré. El don del Espíritu Santo. Es que aquel que predica solo es predicar el Evangelio. Y decir. No hermano. Es que usted se va a bautizar cuando usted quiera. Es que usted va a decir. Bautizar cuando usted quiera. No es así. No es así. Aquí está refiriéndose a que el ministro de Dios va a predicar la palabra. Y él le va a decir. Ok hermano Yuri. A usted le toca. Tal fecha. Su bautismo. Así es. El que creyera y fuera bautizado. Aquí no hay opciones. Y de ahí. Empieza a caminar la fe con usted. Ahí se empieza a mover la fe. Porque usted está haciendo algo. Que usted lo está creyendo en fe. Yo no vengo para discutir con usted. Que usted cree que yo tengo fe. O usted no tiene fe. No. El motivo principal de este lugar es de que usted y yo seamos, seamos edificados. Me voy a meter en este otro punto. En el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga bien. No confundamos esta palabra. Porque los apóstoles creyeron en la verdad de Jehová Dios. Los profetas creyeron en la verdad y el poder de Dios. ¿O no? Y este mismo fundamento es el que nos tiene que mover a nosotros. No es que está diciendo. Ah. Háganse profetas ahora a ustedes. Yo los nombro profetas. ¿Qué? ¿Qué poder tengo yo? Y eso es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Que la gente ya no se está moviendo por fe. Sino que se está moviendo porque otro pecador. Peor que ellos. Les está diciendo. Te declaro profeta. ¿Quién soy yo? Ya no me estoy moviendo en fe. Ya no me estoy moviendo en la gracia. Ya no me estoy moviendo en el amor de Dios. Sino que me estoy moviendo en lo que otra persona medita que yo tengo que hacer. Te declaro apóstol. Porque tú has visto a Dios. ¿Dónde lo has visto? Y no es solo ver a Dios. Sino que es hablar con Él. Tenerlo a Él. Y que sea Él quien le diga. Yo te llamo. Para que me sirvas. Nos estamos confundiendo bastante. Hoy el mundo alrededor. Se está confundiendo. La iglesia a nivel mundial. Se está confundiendo. Porque ya dejaron de leer la escritura. Y se dejaron guiar por lo que otro charlatán se para ahí. Y diciendo. Pueblo mío dice el Señor. Esto y esto y esto y esto. Se han desviado totalmente de lo que dice la escritura. Y nosotros nos estamos guiando por alguien que ya compró. Esa es profecía para su iglesia. Porque ningún profeta va a llegar a una iglesia. De los que se llaman ahora. De gratis. Y yo tengo muchas charlas con varios pastores. Y ya le decía profeta. Varios pastores. De los cuales dice. No, fíjese que el profeta tal me está cobrando tanto por venir a la iglesia. El profeta tal me está cobrando tanto. Y dice que. Porque Él nos trae profecías para el que quiera. ¿Cómo está eso? Dice el pastor. ¿Cómo se come eso? ¿Acaso puedo yo estar regalando profecías? ¿Estos falsos le regalan cosas que no tienen a la gente? Y ellos están quedando más pobres de lo que son. Pobres espiritualmente estoy hablando. Porque económicamente están cobrando. Pero dice que lo que viene de la nada. Se les vuelve nada. Y otro día les voy a contar todas estas cosas. Pero en sí. Lo que me está diciendo la escritura aquí. Que Pedro. Era el primero que estaba predicando. Y fue donde hizo su primer. Pesca. Hizo su primer pesca de gente. Oiga bien. Fue levantado en poder. Fue levantado en poder. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Una iglesia que se levante en poder. Para poder traer a otras almas a este lugar. Hermanos. Yo no me conformo con solo los que estamos aquí ser salvos. No nos conformemos. Ah. Al cielo voy. 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 Y mis hermanos. Que se queden. Que se queden. Que se queden. Y mi familia. Que se queden. Que se queden. Que se queden. No. Vaya. Y hermanos. Estamos viviendo los tiempos más difíciles. De este tiempo. Que muchas de las profecías. Se están cumpliendo. Muchas de las que ya. El mundo los tenía por olvidadas. ¿Cómo van a creer que el cielo de la bestia sea? No. Es que el mundo lo está metiendo por poquitos. Por poquitos. Despacito. Hermano. Ahorita usted ya no puede vender un producto. Si no tiene la clave de las barras. Usted no puede llevar. Usted no puede llevar su producto a la tienda. Vaya y meta usted los productos que usted hace. Y pónganlos en una tienda. Y le van a decir. Bueno. Y yo como voy a escanear su producto. Ahorita ya no puede vender nadie. En un lugar grande. Si no tiene. Los. Las barras. Con las cuales pueden escanear su producto. Ah no. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Porque el que no tiene eso. No vende su producto. Tan fácil. Se nos está metiendo fácilmente las situaciones. Y nosotros no nos damos cuenta. Mire. Hay una tienda ahí en Gerdon. Que ahí ya tienen. La señal de la vista. Cuando pasan el escáner. Para que entren a trabajar. Y ya tienen también. La huella digital. Para que entren a trabajar. Ahora usted va a decir. No. Pero eso no tiene nada. ¿Cómo que no? Entonces. ¿En dónde queda el apocalipsis? ¿En dónde queda Ezequiel? ¿En dónde queda Daniel? Se nos está yendo. A nosotros hermano. El avión. Porque las cosas las tenemos enfrente. Y no las queremos dar a conocer. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión de la fe. Hemos perdido hermano. Lo que Dios nos ha dado a nosotros. Como iglesia. El poder de Dios. El poder de Dios no fue dado solo para el mundo. Sino que fue dado para todo aquel que cree. En mi nombre dice. ¿Echará qué? Díganlo con fe. Díganlo con libertad. Echarán fuera demonios. Y yo no le voy a invitar a que haga esto. Pero dice. Pero si me vienen cosas mortíferas. No les hará daño. Hermano. Esto sucede cuando. Cuando alguien. Allá afuera que es su enemigo. Le prepara a usted una porcioncita. Bien deliciosa. Y ahí le echa algo. Y se la da a comer a usted. Entonces usted como buen cristiano. El Señor. Santifica esto. Aunque usted no tiene que decirle a la voz. Voz alta. Usted puede orar al Padre. En un secreto. Y aquel que. Oye. En los secretos. Le responderá usted en público. Y esto es lo que sucede. Porque muchos pastores. Han dado testimonio. Cuando le dicen. Oye. Yo creí que usted iba a caer muerto. En este momento. Yo creí que usted se iba a morir. Y que ya no iba a llegarle a la puerta. Porque yo le eché veneno a su comida. Y estas señales seguirán. A los que creen en mi nombre. Que maravilloso hermano. A veces nosotros. Tenemos esas palabras. Solo como. Como una falacia. Lo tenemos como una historia. Que se contó. Y ya no sucedió más. No. Todo. Se tiene que cumplir. En quienes. En usted y en mí. En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia de este tiempo. Porque cuando usted da testimonio. Va a dar testimonio. Del que hizo la obra. No va a decir. Ah. Es que. Como dijo. Como fue la palabra hermano. Todo fue la casualidad. No. Aquí no hay casualidades. Aquí no hay accidentes. Favorables. Aquí los accidentes son accidentes. Y sucede. Porque el enemigo. Se quiere llevar. A toda la gente. Y nosotros. ¿Dónde estamos? Como iglesia. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿A cuántos hemos ganado? Hermano. Cuando usted. Sea. Uno de los que den testimonios. Allá ante el padre. Mire hermano. Usted. No lo va a ver. Con los ojos materiales. Sino que va a ver. Todos los que van a venir. Detrás de usted. Cuando le diga al padre. Ahí están todos. Todos los que tú ganaste. Oiga bien. Qué maravilloso. Qué bonito. Pero imagina que yo vaya. Y me presenta ya. Vamos a hacer la del. La del que recibió un talento. Vámonos reír. La mano. Mano María. Mano Elena. Mano Yuri. El que recibió un talento. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo escondió. Lo enterró. ¿Qué dijo? Es que tuve miedo. Que el banquero me lo robara. Tuve miedo. Que el traficante. Me lo robara. Tuve miedo. De que me lo quitaran. Y yo me quedara sin nada. Y Jesús le dijo. Y Jesús le dijo. Siervo. Inútil. Hermano. A nosotros se nos fue dado un talento. A muchos con más capacidad. Se le dieron cinco. Y al otro se le dieron diez. Quizás usted es uno de los que recibió diez. Pero no lo ha puesto a trabajar. Quizás no va a ser el de uno. Va a ser el de diez. Ah, es que padre. Es que tú me lo diste. Pero yo los enterré. Yo siempre. Cuando mi juventud. Cuando empezaba a predicar. Lo primero que yo decía. Que los talentos que Dios nos daba. Era nuestra familia. Porque de ahí nos dieron. ¿Cuántos? Haga su cuenta. Ustedes de su familia. ¿Cuántos se nos dieron? Ah, pero que. Ah, hermano. Es que a mí me gusta. Cuando estamos celebrando el día de la madre. Herencia de Jehová. Son los hijos. Ah, pero cuando les dicen. Hermanos. ¿Y cuántos son cristianos de ellos? Ahí sí no nos gustó, ¿verdad? A nosotros nos gusta. Cuando nos dicen. Herencia de Jehová. Son los hijos. Son bienaventuradas las madres. Bienaventurados en el día del padre. Bienaventurados en el día del niño. Pero no se trata de esto. Se trata de que. Cuánto. Hemos trabajado en ellos. ¿Qué hemos hecho? Ganemos. Pero ganemos para Cristo. No ganemos solo para decir. Ah, es que. Es que fulano de tal. Si no soy yo. Él no hubiera sido salvo. ¿Quién soy yo? ¿Ves? Dios nos va a utilizar a nosotros solo como puente de bendición para ellos. Pero el que bendice es Dios. El que salva es Dios. El que restaura es Dios. Él trabaja en nosotros. Y dice. Y les daré de mi espíritu para que estén con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Hermano, no se trata de que cuando yo morí y ya se terminó el espíritu santo. No. El espíritu santo sigue trabajando en los que aún quedan. Y esto es lo que hace el espíritu santo. Que él es el que nos prepara para que no nos quedemos cortos. A veces nosotros decimos. Ay no, es que no tengo palabras para decirle a la gente que Dios es bueno. Ah, entonces. Colosenses 3.24. Vamos a ir más rápido. Pero así vamos a ir ya casi terminando. Gloria al Señor. 3.24. Si lo tiene usted, léamelo. Amén. El servir a Dios es en fe. El servir a Dios es en fe. Porque lo que no vemos, pero lo creemos que lo recibiremos. ¿Verdad? Y dice, por eso la palabra, mire está bien clara aquí. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Ahora, mire el verso 25. Dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciese. Porque no hay acepción de personas. Lo mismo que predicó Pedro allá en el libro de Hechos. Lo mismo que predicó también Pablo en el libro de los romanos. Porque Dios no hace acepción de personas para el evangelio. Oiga bien. Dios no hace acepción. El único que hace acepción de personas somos nosotros. Y nosotros somos los que nos ponemos a discutir con otra iglesia. No, es que ustedes no practican lo que yo practico. Y aquellos dicen, no, es que ustedes no creen en lo que yo creo. Y luego vienen los otros y dicen, no, es que ustedes se están guardando esto y no practican esto otro. Y hermanos, nos estamos tirando la piedrita uno con otro. Y no creyendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Sino que creyendo en lo que nosotros creemos que queremos. Oiga bien. El evangelio no es para discutirlo. Y la palabra de Dios no es para reprender a alguien en odio. Sino que dice lo que leyó la hermana María en el libro de primera de Juan. Miren, eso es lo que tiene bonito de las dos cartas o tres cartas de Juan. Tres cartas. En las tres cartas habla solo de amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Cuatro ocho. Oiga bien. Y adelantito sigue diciéndolo, adelantito sigue diciéndolo. Que el que ama y el que teme y el que cree, echa fuera el temor. Y hay un canto que fue preparado para los jóvenes. Hablando acerca del amor. Que dice, porque el amor echa fuera el temor. Y mire hermano, eso es la verdad. Que cuando usted llega con el hermano. Hermano, fíjese que yo he visto en usted que. Usted dice una palabra que es incorrecta. Y yo vengo a demostrarle primero en el diccionario normal, común. Mire, esta palabra que usted dice aquí. ¿Se lo menciono? Yo lo vi de. Y mire, y la palabra dice aquí en el diccionario. Yo lo vi. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Mire, y hasta, hasta soy incrédulos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? Yo lo vi. Quiere decir, cuando ya hemos visto algo. Pero allá en mi tierra, ahí siempre lo vi de. Y aunque usted ya le haya enseñado la palabra correctamente. Lo sigue practicando una y otra vez. Mira, hermano, a veces nosotros creemos que ciertas costumbres son leyes. La Biblia no nos habla a nosotros que tenemos que hacer cosas por costumbre. ¿Por qué? Porque algunos tienen por costumbre faltar a la iglesia. Y otros somos más fieles. Ah, no, hermano. Es que el que se queda en su casa es más fiel que los que van todos los días. ¿Quién le dijo usted eso? ¿En qué parte de la Biblia lo encontró? Dígamelo para que yo también leerlo y creerlo. Ah, no. Es que ya me acordé que me lo enseñó el pastor tal. ¿Qué le enseñó el pastor tal? Que yo no me puedo quedar en casa los días que yo quiera. Porque yo no soy esclavo de ningún pastor. Ah, eso lo dijo su pastor. Pobre usted y el pastor que está enseñando eso. Porque está llevando gente a donde no debe llevarlas. ¿Verdad? Por eso la Biblia dice que no dejemos de perseverar, de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Por eso. ¿Por qué vino usted aquí? Por fe. Por fe. Por la fe. Hermano, y eso es lo que la Biblia quiere. Que nosotros creamos lo que no hemos visto. Hay tantas cosas de hablarle de fe, de lo que ha sucedido en mi familia. Y hablábamos con el pastor acerca de esto. Pero voy a hacer otra ocasión porque el tiempo siempre es nuestro enemigo. ¿Verdad? El tiempo es nuestro enemigo. Y a ver, yo oigo que usted me está diciendo. Hermano. Hermano. O hermano. O están ahí. O faraón. O faraón. Faraón, faraón. Faraón, faraón. Y el pastor nunca atendía al faraón. Y le dice al fin. Faraón, ¿por qué hermana? Deja ir a mi pueblo. Y esto, hermano, yo le voy a decir a usted algo. El que camina por fe va a ver cosas grandes. El que camina por fe va a ver cosas maravillosas. Porque cuando usted dice una palabra y se la pide al Dios Padre, con fe, creyendo, lo recibirá. No es solo decir, deme el carro, deme la casa, deme el terreno, deme dinero. No. Sino que es de pedir las cosas que en verdad necesitamos. Porque mire Salomón que pidió, y usted lo sabe. Y esto es lo que nosotros tenemos que seguir pidiendo. Que Dios nos dé esa guianza para creer. ¿Amén? Así es que sigamos adelante. No nos detengamos. Porque aún falta mucho trecho por caminar. ¿Amén? Dejo el tiempo con nuestro hermano Pastor. No, no. Gloria a Dios. Lo que pasa es que Salomón pidió sabiduría. Pero no le dio sabiduría solo para ti. Lo que pidió sabiduría es todo. Ah, sí. Hasta para cuente a las 9. También. Por eso que Salomón falló. Le pido sabiduría como que dijimos nosotros. Llamar a mi hermano. Amén, amén Miren hermanos Yo le tocaba decir una cosa Porque las cosas de Dios hay que decirlas Cuando nos cuidamos, cuidamos Y cuando recibamos Digo de gracia Nos vemos ingratos, mal agradecidos ¿Cuáles son las tres cualidades de Dios? Uniciente, unipresente ¿Qué es uniciente? ¿Qué es uniciente? No Uniciente está en el presente, el pasado Como para Dios no hay presente Porque Dios vive en la eternidad Para nosotros entender la eternidad es una cosa complicada Porque hemos escuchado tantas cosas Pero la eternidad Dios, por eso Dios está en la eternidad Dios está en un solo No es un solo lugar Pero Él está viendo todo Desde el principio Desde que Él creó todo Él lo está viendo Ya murió Está viendo todavía cruzar a Pedro A Moisés el Mar Rojo Está viendo cruzar a Josué Río Y Él está viendo todo Todo, todo, todo Y ve el futuro Y ve el futuro Y lo que a nosotros Yo le digo lo que es de Dios Porque no voy a hacer nada La nota de mano Pero A Rosy le tocaba decir lo que pasó Porque es un miedo Dios hizo Dios, mire que eso Nosotros tenemos que unir A graso Dios Entonces usted no puede hacer nada Quebró una uña Se voló la uña Usted no puede ser sana Ya estoy sano Tiene que aumentar el dolor Hasta que pase Pero usted no puede sanarse nada Usted no puede cambiar nada A usted que le diga Se va a caer Siempre se va a tropezar Y ya se le mintieron Que le va a caer Pero yo pienso que hay muchas cosas Solo Dios es el que puede detener Las circunstancias Cuando nosotros empezamos a entender Los orgullos Vamos a hacer Todos tenemos que cambiar Todos tenemos que Entregar en nuestras almas Todos, todos, todos Y todos son todos Hay momentos que usted Yo se lo he dicho muchas veces Usted es una persona Que está estudiando Y la aplazaron Y se va chineando Las materias Y usted tiene que pasar Esa materia Porque si no La van a regresar Al mismo grado Que dejó Y es lo mismo Y es lo mismo En la vida del cristiano Usted tiene que pasar Lo que Dios le pone Y si lo vuelve a Si lo vuelve a fallar Vuelve a repetir Los días Vuelve a repetir Y vuelve a repetir Nos damos cuenta Que mucha gente Repite lo mismo Todo el tiempo Porque no ha pasado Las circunstancias Que Dios tiene que pasar Para prosperar En la vida del cristiano Por eso hay estancamientos En los cristianos Hay estancamientos En las escuelas Se lo estudia No va a ser profesional Se terminó un grado Terminó el otro Tiene que pasar Y pasar Y pasar Y pasar Y pasar Y se lo tomó Como el doctor Que el doctor Nunca 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 Deja de aprender El ingeniero Ya sabe La matemática Y eso Y eso Tiene que ver La base Y la altura Y el aire Y todo Pero el doctor No El doctor Mucha tecnología Muchas cosas También Mire Supuestamente Silvia murió En el accidente La levantaron Se quebró una mano Y un pie Y el pecho Se tiene todo Con el golpe Que estuvo Cuando nosotros Giramos Dijo La mamá Decía Que está bien Es reconocible Porque la cara La que no está Inclamada Pero se Quebró La cabeza Y un ojo Por aquí Un montón de cosas Que la no se Encaece Pero cuando Nosotros Llegamos Ya vimos Ya viene Porque Dios Hizo En mi ¿Y por qué Dios Asistir? Detente Piensa Te Oye Antes Antes Me decía Cuando Nos he Respirado No Respirá Tres veces Y te darás cuenta Que te va a sacar Nadie No vas a decir Las palabras Que tienes que decir Porque la primera Vas a Comprender Vas a matar Las personas Con unas palabras La segunda Lo vas añar Y la tercera No vas a decir Nacidad No digas Y cuando Te calmes Ahora Ahora ¿Por qué No nos vamos a ir Al y sacamos La caja De luz Cierto Día Cierto Tiempo Y algunas veces La sacamos Todavía Porque No Tenemos La cosa De que El espíritu El espíritu Siempre está hablando Acuérdense ¿Por qué Estoy sacando Eso? Estoy viendo Porque hay que darle gloria a Dios en todas las cosas, en todas las que pasan, eso es que darle gloria a Dios, porque milagros salen, todos los días hay milagros en nuestra vida, el milagro de amanecer, cada día usted despierte, es un milagro, gloria a Dios, porque la vida no le pertenece aquí al alma, Dios la puede quitar como la puede dar, puede cerrar el aire y Dios quita el aire, no le pertenece, no le pertenece, no le pertenece, no le pertenece, entonces el milagro de Cindy es grande, yo siempre, no sé por qué, pero siempre les he hecho a ustedes, por sus hijos, yo puedo orar aquí rapidito, a ustedes, yo obligación, no es de nosotros, orar por los hijos, porque es constante lo que estamos viviendo, hermano, el diablo quiere destruirnos, y si no puede destruirnos a nosotros, va a atacar a nuestros hijos, yo se los he dicho, el diablo va a atacar a nuestros hijos, a nuestros nietos, los va a atacar, porque no puede con nosotros, porque le estamos haciendo la batalla, otra cosa, otra cosa, por crítica, cesta, que es cesta, una cesta, una canasta, la cesta es cesta, que no era quinta y sexta, pero lo que se dice, yo estaba buscando que era cesta, cesta, con X también dice, con X y con S tiene cesta, es una cesta, como no era, como no lo estaba buscando, no me habla, oiga, oiga, por lo menos estamos discutiendo aquí, yo no estoy diciendo, me vaya a buscar usted, si, porque ya vamos a entrar a discutir, no, no estamos bien, pero, cesta, yo estaba buscando que es cesta, o cesta, yo no sé, salió eso, y yo dije, bueno, que es cesta de lleno, y otra cosa hermanos yo se lo he dicho a ustedes quien censura a quien el diablo no quiere censurar a los hijos lo he repetido muchas veces el facebook censura las predicas de aquellos que no les gusta cuando hablamos en contra de ciertas personas o ciertas partes del gobierno ellos mismos censuran y cortan las predicas lo que les conviene a ellos es estar en las críticas el diablo quiere censurar a la iglesia porque nosotros no estamos censurando a las personas estamos censurando al pecado y el diablo no le gusta que lo censuremos entonces a mi no me interesa que me censuren hermanos que no conozco nadie me censura todo el tiempo nadie me critican todo el tiempo ustedes mismos me critican porque voy a preocupar por otros que no puedo cuántos de ustedes no me han criticado cuántos de ustedes no han hablado mal de mí aquí estoy todavía como y duermo algunas veces me despierto en las madrugadas y doy vuelta y vuelta y vuelta pero no hasta que oro y empieza a orar por todos ustedes porque algo va a pasar en la vida de cada uno con atención a esta advertencia no, una observación si me levanto, una observación si me levanto, una observación si me levanto, una observación a la persona es por misericordia y aquel que está orando somebody's praying for me me acuerdo de ese canto cuando yo me acostaba le levantaba y había discusiones tremendas somebody's praying for me no me recuerdo que es un canto de una mujer americana lo tengo en cassette todavía pero dice somebody's praying for me alguien está orando por me había orado por mí desde hace años para que un día yo viniera a los pies de Dios no fue casualidad Dios sabía que un día le iba a servir porque si no yo estuviera muerto amén hermanos es que no por criticar a nadie pero a mí no me interesa que me censure ok tratemos de decir tratemos de hacer las cosas mejor no para que Dios no para Dios porque cuando usted desea cambiar Dios dice este niño quiere cambiar y yo lo voy a aportar aleluya y por qué le digo esto porque Dios lo está haciendo mi vida y no se pongan la chaqueta que no la vamos todavía aleluya yo tengo calor y mi hermana tiene frío no hermana no a usted usted la menos pausica ya hermano oigan por favor miren hay una luz en el camino Dios nos dijo nosotros somos la luz de este mundo porque la luz mía te la he dado a ti la que tú te pones a nosotros aleluya aprovechemos esa luz en este punto de la oscuridad que estamos viviendo hermanos tiene que poner atención a las noticias miren este hombre el más millonario del mundo o el millonario más grande del mundo elion elion ya compró twitter le dieron despidió a los tres a los tres a los tres jefes que tenía twitter le dio uno le dio 65 millones al otro le dio 40 y el otro le dio 20 por despedirlos así oiga a mí no me gusta que me despedaste ven a despedirlo y aquí a los 20 millones yo me tranquilo me voy oiga pues oiga hermano entonces este hombre dice que ya va a quitar la censura no la censura o sea que no va a censurar si usted quiere decir algo en contra de alguien en contra del gobierno en contra de aquí hoy van a libre va a ser bueno va a ser malo no me interesa porque yo no uso las tecnologías pero no estoy diciendo lo que está pasando está pasando unas cosas tremendas que el pueblo se están preparando para una tercera guerra mundial y esta es tercera guerra mundial de la tercera guerra es de Go y Mago porque aquí se confunde la batalla de Go y Mago con la de Amadeo y es lo mismo entonces son los dos eventos diferentes en diferentes épocas y en diferentes partes ok hay que orar hay que orar porque porque muy pronto dice el señor que antes que estas cosas acontezcan Dios va a levantar su iglesia como la sacó el pueblo de Israel amén Dios va a levantar Dios está bregando con nosotros y en el final de los tiempos muchos van a apostar de la fe y que es lo que está pasando lo que está pasando con los predicadores grandes ventilosos que tenemos hoy y queremos ser como ellos no me interesan a mí los hombres pero les digo pongamos un poquito más a nuestra familia por favor tus hijos tus nietos sus bisnietos sus trabajanietos sus padres están vivos sus abuelos están vivos sus hermanos sus hermanos y por los hermanos de la iglesia están pasando circunstancias pero Dios puede ser un mirante pónese de sus pies yo dije la hermana la hermana está sacando dinero porque nos va a regalar no la hermana no 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 a nosotros a nosotros eso no es así Dios dijo todos a todos a todos a todos padre gracias señor por el milagro porque a veces nosotros somos tan incrédulos señor que queremos ver el milagro primero para darte gracias tú me dijiste una palabra la semana pasada señor que con nosotros oremos ya recibimos el milagro porque te lo hemos pedido a ti señor eso es lo que tú me dijiste la semana pasada cuando creamos algo ya lo recibimos cuando cuidamos algo es porque ya lo recibimos porque está en tu voluntad si lo vas a hacer nosotros solo nos toca creer que tú lo vas a hacer padre y te damos gracias señor por todo lo que tú has hecho esta semana padre recataste a la nieta señor le diste vida de vuelta señor y sos tú el que vas a hacer la obra en ella en su vida para que un día esté dando testimonio aquí ella padre para que te glorifique señor le damos gracias padre en esta noche por los hermanos que vinieron padre y por los que no vinieron también gracias damos gracias por rosa por hermana edith maria manuelena yurin 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 de juan ya yurin Y nos pedimos, Señor, misericordia por esas familias que tenemos allá, Padre, y otras familias de otras familias y otras familias de parte de otros hermanos que están orando por ellos, Dios mío. Tienes misericordia, Padre. Suple sus necesidades, sana a los enfermos, libra a los cautivos, rescata a los que están camino de muerte, Señor. Haz milagros allá, Señor, como los milagros que tú haces aquí en nuestras vidas, Dios mío. Toca el corazón de mis hermanos, Padre, que vuelvan, Dios mío. Padre, quítale ese odio, ese rencor, Padre. Quítale ese divisionismo, Padre. Que volvamos y volvamos a ser la iglesia, Dios mío, la que tú quieres, Padre. Una iglesia, Padre, para gloria y honra tuya, no para nosotros, sino para ti, Padre. Oramos, Dios mío, para que tu Espíritu Santo llene esta casa con tu presencia. Que nos dé, Padre, milagros, que nos dé, Señor, los dones del Espíritu. Que, Padre, que nos dé esa presencia tuya para poder testificar, para poder hablar, para poder pedir algo tuyo, Señor, cantarte, alabarte, adorarte y decir, Señor, en mi aquí, Padre, mándame a mí, Señor, que se levante en siervo para que vayan donde tienen que ir, Padre. Oramos por cada uno de nosotros. Oramos por nuestras familias, Dios mío. Ten misericordia de ellos, Dios mío, mis hermanos, mis tíos, primos, sobrinos, mis hermanos, tíos, primos y sobrinos de mis hermanos. Dios mío, sana a los enfermos, líbranos, cautivos, rescáltalos, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos conmigo a nuestra casa, Padre. Y que mañana, Señor, el culto de mañana, Señor, que sea de gloria tuya, tu presencia, que llene esta casa, que tú estás aquí esta noche también, pero llénala más mañana, Padre, con tu gracia, Dios mío. Bendice el que va a predicar, Señor. Háblale, Padre, para que nos de esa palabra para bien de nosotros, Dios mío. Que seas tú, Señor, bendiciéndonos, Padre. Padre, porque no buscamos bendición material, no buscamos bendición de alguien. Bendición tuya, Padre, a través de tu santo, Dios mío, a través del Espíritu Santo, guíanos, Dios mío. Señor, todo lo pido en el nombre de tu santo, Dios mío, Padre. El pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Saludos, hermano Ángel, encarnación. Allá en República Dominicana. Dios te bendiga, amén. Saludos a hermano Mauricio Gómez, allá en Tecumumán. Dice saludos de parte del Ministerio Ríos en la Soledad. Amén. Y seguimos adelante. Betty dice, Andrade dice, saludos. Ángel, encarnación Medina, dice, muchas bendiciones. Bendiciones, mi hermano Mauricio, escribe nuevamente, dice, saludos de parte del Ministerio Ríos en la Soledad. Y envía saludos para todos. Heidi Fuentes, saludos allá en Tecumumán. Milton Solorzano, Dios le bendiga, allá en Coatepeque, Guatemala, Quetzaltenango. Yesenia Lozano, en Tecumumán. Mariluz Gutiérrez, allá en Jersey. Dice bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga, alabado sea su bendito nombre. Aleluya. Seguimos adelante declarando que Dios hace maravillas y prodigios.